¡Qué felicidad, mi Remy! ¡Oye, miren nada más! ¡Ana, mira, ahí viene! ¡Una flor! ¡Cada mañana! ¡Llevaría serenata! ¡A tu ventana! ¡Sería tu amante y conmigo! ¡Si estuvieras conmigo! ¡Mi Remy! ¡Oye, ya es miércoles mitad de semana! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Que me quedo de tu maldito maldito maldito! Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones ¡Señora, miren nada más lo que usted está viendo!